Yo no estoy lista emocionalmente para algo como esto. No estoy lista para un crucero contigo. No estoy lista para que formalicemos y hagamos una vida juntos. Ronald, yo... Bueno, pero fui y estaba pues ahí, yo fui tempranito, porque ahí tenía que seguir trabajando. ¿Y a qué fui? A comer. Oh, Dios. ¿Ve a comer mi choripán? A ver, yo estaba con mi choripán así viendo y por ahí preguntaron por ti. ¿Quién? ¿Quién? ¿Ah? Es que no me acuerdo. ¿Quieres que te cuente? Cuéntame. No, pero... ¡Vála la nota, vála! ¡Vála la nota! Lo mejor de Al Fondo y... Para ponerlo al día, vamos a ver, yo te cuento, yo te cuento. ¿Qué te dijo de mí? Vála, vála, vála. Cada episodio de Al Fondo y Sitio nos trae más sorpresas. En las nuevas lomas, todo puede pasar. Kimberly, la ex enamorada de Jaimito, tiene un objetivo claro. Cristóbal Montalbán. Dile a Cris que le traje su turrón de Doña Pepa que me encargó. Chistosita, esperando aquí. Giro buscando a Cristóbal San. Mientras Giro le avisaba a Cristóbal de la inesperada visita, Kimberly ya estaba dentro de la residencia. ¿Turrón de Doña Pepa? Ay, eso diciendo chistosita. Mándala a volar, yo no he pedido ningún turrón de Doña Pepa. Ay, Giro mandando a volar a Chistosita San. Gracias, Giro. Cristóbal se encontraba en una romántica llamada cuando sonó la puerta. Kimberly no lo dejó decir una sola palabra. Eh, te llamo más tarde, ¿sí? Verdad que son seis horas más. Te llamo mañana, ¿vale? Vale, te mando un beso. Chao, chao. ¡Pasa! Hola. Hola. ¿Quién eres? Nos vimos hace rato, ¿no te acuerdas? Soy Kimberly, pero me puedes decir, Kim, te traje esto. ¿Qué, haces delivery? No, es un regalo. No quiero hacerla larga, pero lo hace mi tía Rosita con ingredientes de primera. Todos dicen de que es delicioso. Si te gusta, le puedo decirle que haga más. Porque ya leí en la revista Chistos de que va a ser un restaurante gourmet. A mí me encantan los restaurantes finos y elegantes. Puedes probar un poco y de repente te gusta y me convierto en tu proveedor. ¿Qué te parece? Fui a extraer un corto universitario de comunicaciones, señorita chica 2018, y también señorita Zapaya 2019. Estudié artes dramáticas con Nina Char, ¿qué la conoces? Ay, me iba a todo regio, no sabes, pero vino la pandemia y me cortó todo. Y así fue como empecé a vender turrones con mi tía. Ay, no pienses que necesito dinero porque no es así. Solo que ella es súper pilas y le encanta estar ocupada. Bueno, y así fue como llegué hasta aquí. Ay, qué chiquita es el mundo, ¿no te parece? Ay, ya sé. Me voy a anotar un número. Ay, ya me timbro. Listo, me mandas un mensaje más tarde, ¿está bien? Bye. No olvides mandarme un mensaje si tu papá le usa tu ron y te traigo más. Chao. ¿Qué pasó? Ay, muero por él. La escurridiza chica de Lince logró salir de la casa de los Montalbán sin que nadie la viera. Qué raro, me parece escuchar la puerta. El apresurado romance entre Ronald Cross y Teresita tiene muy preocupada a Francesca. ¿Sabes lo que te espera si te casas con Teresa Collazos? Creí que íbamos a hablar de tus asuntos. Me preocupa que cometas una locura y te condenes a la infelicidad. Soy un hombre mayor y la verdad que la llegada de Teresa a mi vida ha significado una inyección de vitalidad, de brillo. Hasta estoy pensando en el matrimonio. ¿No? Hablé con su padre y ya sabe mis intenciones. Si te casas con Teresa, te casas con toda la familia. Está el padre, está Junior, están los hermanos, los sobrinos. ¿Lo has pensado bien? Agradezco tu preocupación, Francesca, pero mi decisión ya está tomada. Amigo, si te arrepientes a tiempo, todos lo van a comprender. Ya está decidido. Es que me extraña que te olvides con quiénes estás metiendo. Son los González. Esa se emocionó demasiado con la noticia que le dio Charo. La mamá de Joel tuvo que poner en su sitio a Tere. Me imagino en una cena la luz de las velas con todas las familias alrededor y el Ronald Cross como un plebedomé para casarnos y yo. Ay, como que no. Y luego le digo que sí. Y luego nos vamos a Miami a la despedida de soltera. Tú, tú, welcome. Todas las chicas, todas, hasta la macarena que me cae bien, ¿ah? Porque esa flaca es chévere. Y también la Estefanía. Yo la voy a poner de mi dama de honor atrás. Por Dios. Ya está bien. Me había olvidado que tenemos que prestar una fiesta increíble el día de mi matrimonio con un conciertazo. Un gran bufete. Y, por supuesto, mi despedida. Bueno, mi despedida en Miami. Pero mi luna de miel va a ser como la de doña Francesca con la del Diego por toda Europa. Tere, escúchame. ¡Oh! Me estaba olvidando. La mansión. La mansión que me tiene que comprar el Ronald Cross. Que tiene que ser equipada. Tiene que ser regia. Y, por supuesto, los que seré del hogar no tienen que ser los mayordomos. Porque los vamos a contratar. Basta, por favor. ¡Por favor, deja de ser tan frívola! Reconoció que no siente nada por Ronald Cross. Solo piénsalo bien, por favor. Mira, Charon. Yo ya tomé una decisión. El Ronnie es el hombre para mí. Él va a ser un buen padre para mi hijo. Y eso para mí es lo más importante. Él nos va a cuidar. Y ahí yo voy a ser muy feliz. Como tú digas. Teresita y Ronald dejaron la ilusión de lado. Ambos tomaron la mejor decisión. Ronald, yo no estoy lista emocionalmente para algo como esto. No estoy lista para un crucero contigo. No estoy lista para que formalicemos y hagamos una vida juntos. Ronald, yo lo he intentado, pero no estoy enamorada de ti. Teresa, no sabes el peso que me quitas de encima. Yo sé que te estoy partiendo el corazón y que en estos momentos tú vas a ponerte a llorar, pero... Aunque la conversación no terminó de la mejor manera. Lo estuve pensando y efectivamente tienes toda la razón. Lo nuestro no se puede definir por amor. No, a ver, espérate. No, no, retroceda mi retiro del cassette. Lo que tú me estás tratando de decir es que... ¿Tú viniste a terminar conmigo? Es la idea. O sea, que si yo no te decía para terminar, ¿tú ibas a terminar conmigo? Es lo que dictaba la razón. No, porque poco caballero eres, Ronald. De verdad que sí. O sea, que ahora me doy cuenta que tú en realidad lo único que deberías era aprovecharte de este cuerpo latino... ...y yo intentando enamorarme de un hombre soso y aburrido como tú. Los dos íbamos a cometer una tremenda equivocación. Pero yo más. Porque cuando te dije para que a mi hijo lo lleváramos al crucero, tú pusiste una cara que... Es que me tomaste por sorpresa. No, tú no lo quieres a mi Richard Jr. Por supuesto que aprecio a Richard Jr. Una cosa es apreciar y otra cosa es querer a mi hijo. Tú lo tienes que amar porque mi hijo es la máxima creación divina del universo. Y menos mal que yo termine contigo. Porque si mi familia se enteraba que tú terminabas conmigo... ¡Ay, ay, ay! La advertencia de Francesca no fue en vano. ¿Qué tiene que ver dónde Francesca aquí? Adiós, Teresa. No, 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 no. Se nos casa la Tere. No, ya no, ya. Ya no. Creo que te perdiste. Te perdiste. ¿Tampoco dura el amor? No, es que era una broma. Ah, ya. Lo poco que dura el amor. Claro, eh. Un fin de semana. Más o menos. ¿Ah, sí? Amiga, ¿qué tal tu fin de semana? Tranquilo, regalado. Tranquilo. Hoy día no he dormido nada, la verdad. Mi chica amaneció con la pancita mal, así que ha sido una noche intensa. Yo sí estuve. Adiós. 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 Gracias por ver el video.